Comandante de artillería de notable valentía, Ollanta Humala Comandante de artillería de notable valentía, Se levanta en toque pala, El comandante Ollanta Humala Se levanta en toque pala, El comandante Ollanta Humala Cumpliendo sagrado juramento, Con coraje y decisión, Se enfrentó al Fujimonte sinismo, Por la patria nuestra nación, Fue cuando el Perú sufría, Por la corrupción que había, Ollanta se levantó primero, Marcando el derrotero, Ollanta se levantó primero, Marcando el derrotero, A partir de ese momento, El Perú inicia el renacimiento, Para vivir con dignidad, Con justicia y lealtad, Para vivir con dignidad, Con justicia y lealtad, Veintinueve de octubre, Memorable día, Hoy con gratitud, Saludamos tu valentía, Por esa tu gran virtud, Ollanta Humala, Eres el orgullo, El orgullo del Perú, Ollanta Humala, Eres el orgullo, El orgullo del Perú, Cumpliendo sagrado juramento, Se enfrentó al poder, Levantándose en toquepala, El comandante Ollanta Humala, Comandante de artillería, De notable valentía, Se levanta en toquepala, El comandante Ollanta Humala, Se levanta en toquepala, El comandante Ollanta Humala, Cumpliendo sagrado juramento, Con coraje y decisión, Se enfrentó al fujimante cinismo, Por la patria, nuestra nación, Fue cuando el Perú sufría, Por la corrupción que había, Ollanta se levantó primero, Marcando el derrotero, Ollanta se levantó primero, Marcando el derrotero, A partir de ese momento, El Perú inicia el renacimiento, Para vivir con dignidad, Con justicia y lealtad, Para vivir con dignidad, Con justicia y lealtad, 29 de octubre, Memorable día, Hoy con gratitud, Saludamos tu valentía, Por esa tu gran virtud, Ollanta Humala, Eres el orgullo, El orgullo del Perú, Ollanta Humala, Eres el orgullo, El orgullo del Perú.